Ok, regresamos a la parte 4 de Sonic, empezamos a la parte 4 de Sonic Colors, ahora a empezar el acto 4 de Sweet Mountain. Como lo dije, creo que van a ser solamente 3 niveles por video nada más, creo yo. Bueno, realmente la participación de él en Unleash y en... Realmente Unleash ayudó a desmanchar el nombre de él. Si bien el Urizo Lobo lamentablemente evitó de que todo fuera color de rosas para él ese insulto. ¡Ay, Dios mío, eso es! ¡Que la tira, güey! O son de esos, ¿cómo se llama? Granizadas. Dejará de granizadas que habrá ahí en el fondo. Ah, te quiero preguntar algo. Cuando manejas al de Isser, ¿es relativamente fácil darle dirección o tenés que hacer trigonometría mental? No, no, eso no es trigonometría. Esto no es las temáticas aplicadas. No, pero realmente no. Lo único que tiene que calcular uno es ver cómo va a rebotar el láser nada más en las paredes para dirigirlo donde uno necesita hacerlo. Y tenés tiempo para... Sí, o sea, mientras uno mantenga el stick presionado en una dirección, a la izquierda, a la derecha. ¡Ay, baboso! ¿Cómo peliste de anillos ahí? Me golpeé contra él. Esas cosas son calientes. Son barras de calor, ni idea para qué Eggman las tendrá ahí. Otra cosa que me da lógica, supuestamente Eggman dice que este es un parque de diversiones. En primer lugar, ¿qué ser humano en su jodida sanidad entraría a este lugar en primer lugar? O sea, sé que obviamente hay montañas rusas y atracciones para estas cosas, pero igual, aparentemente, si uno pone atención a los anuncios de Eggman en el fondo, claramente se da cuenta uno de que el tipo no tiene absolutamente nada de... Interés. ¡No! No tiene conocimiento de seguridad en parques de diversiones. Por ejemplo, creo que dice de que las atracciones en... Cuidado. Dice que las atracciones en este lugar de Sweet Mountain, que tienen que no se lavan, que tengan cuidado, que tengan cuidado de no comer las... Que no se coman las atracciones por el hecho de que ahí se han sentado un montón de huéspedes. De huéspedes, ajá. Entonces, ¿no se han dado cuenta de cuántos traseros han estado en esos lugares? Tiene mucha razón. Es que de veras que Eggman... Escuche una meta. Así es, ya es la meta aquí. Ah, sí, lo corto. Bueno, realmente uno puede atravesar más rápido este nivel realmente, pero bueno, sigamos en adelante. Casi te mueres. Sí. No lo voy a negar. I love Coca-Cola. ¿Ya vas mejorando tus rankings? Eh, bueno. Lo que pasa es que mientras más desbloquea uno de los whips, más acceso tengo yo a hacer mis rutas de rangos altos para poder continuar en los niveles. ¿Y ya has logrado un rango ese en el mundo? Ah, ya, bastantes. El único problema es que como te lo digo, hasta que desbloqueé todos los whips, ya tengo acceso a los rang... más fácil acceso a los rang que ese. Ajá. Pero realmente yo estoy haciendo una pasada rápida de todos los niveles para que sea fácil. ¡Quiu! Aún no se ha desbloqueado a Q. No, en Planet Wisp. Ese no, ese no, es en el saldo de Carnival que desbloqueas a Q. ¿Sí? Sí, es Spikes el que desbloqueas en Planet Wisp. Había un ladito rojo de pues. Sí, pero creo que estaba bajo uno de los cubos azules. No, 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 estaba... Sigo preguntándome, ¿qué son esos dispensadores de allá? ¿Qué es lo que potencian? ¿Jarabe de...? ¿Jarabe? ¿Jarabe de granizada, creo yo? ¿Por qué los robots te dan boost? ¿Acaso son de que asapra electricidad? No, es que están potenciados por whips blancos. No sé si te has dado cuenta de que salen whips blancos cuando estás en el... Ah, como los animalitos en Adventure 2. Exacto, los animalitos en los juegos clásicos. No necesariamente en Adventure 2. Y estas cosas me dieron bastante problema la primera vez que jugué porque no sabía qué chingados había que hacer. Y aquí me metí en la ruta equivocada. O sea, no ruta equivocada, sino que en la ruta en la que uno necesita otro whips para acá para seguir. Así que eso me recuerda a un Sonic of Persia. ¿Un Sonic of Persia? Ah, el problema es que no sé qué día, no sé qué momento podría ser Prince of Persia eventualmente, pero la trilogía de las arenas del tiempo, pero sí estoy seguro que la haré. El problema es que tendría que conseguir los juegos de PS... La parte 1 y la parte 2 para la PC y jugar el tercero para el gameplay. Es que por casualidad... ¡Au! Y casi me muero ahí. ¡Au! ¡Au! ¡A la mismo! Estoy muy cerca, y creo que solo tengo un Ranks B o C en este momento. Nunca me gustó Sweet Mountain. ¿De Sweet Mountain? Bueno, no voy a negar de que aquí es más tolerable que en el DS. Estúpido, es muy de fuego. ¿Por qué no es una consola portátil? Lo que no, lo que pasa pues es que este juego tiene dos versiones en teoría en cuanto a diseño de niveles, la de DS y la de... ¿Y la de Wii? Siendo la de Wii en teoría la canónica, si bien el... De veras que es cierto. Algo que me he estado preguntando. Si el último jefe en el DS, en la versión de DS del juego es la madre de Jacker, la madre de los Wisps. ¿En qué punto del juego entraría esto, en esto según aquí? De la nada, los mismos se le transportaron de vuelta al espacio para ayudar a la madre de Jacker o qué fregados. ¿Y tú a mí me preguntas? No sé. ¿Qué pregunto nada más? Ah, y este es otro nivel en los que es requerido usar a Cube o Spikes para poder completarlo ahí. Completarlo con un mejor rango. Exacto. Ah, genial, aunque sea turismo en el mundo todavía. En este momento todavía no habías descubierto qué había que hacer con esos... En teoría lo que sirve en el Wisps azul para este nivel es obtener los aros rojos realmente. Y otra meta. Ah, este es tan maravilloso. En este video van a ser más. Es que te lo juro que hay niveles en los que son más rápidos completarlos que en otros. O sea, este es tal vez el otro problema que tenga Color. O sea, de que en vez de ser en el 1, que son 3 actos, donde los 2 primeros actos tienen una duración... Y contra el Capitán Jelly. Que tiene una duración normal. Ah, tipo de cutscene. Ahora el punto está de que... ¿Una soda? No, no lo creo. No dijo ustedes que venían de una soda lejana. ¿Por qué todo animal tiene que dirigirse a algo que brille en primer lugar? Son animales, ¿no? Es el instinto, diría yo. Son hígeros, un animal. Bueno, es un roedor, así que creo que es obvio de que le tiene que... Que llamar la atención. Pero, ¿no sería mejor un felino? ¿Un felino la volvía a llamar la atención a luz? Los láseres, obviamente. Pero yo nunca he oído de un roedor que le llame la atención a luz. ¿Licitantes están prohibidos de rescatar o ayudar a cualquier alienígena capturado? ¡Eggman, tú no lo dices, el que parque de dirección es! ¡Eres estúpido! ¡Eres estúpido! ¡Eres estúpido! Esto es fácil, realmente. Algo que me fastidia también de Koros es el hecho de que rehusan demasiado las ideas de los jefes entre cada nivel. Por ejemplo, el jefe de acá es idéntico al jefe de Aquarium Park, el jefe que vimos en el Tropical Resort es idéntico al que veremos en Planet Whisk. Y el de Star of the Carnival es idéntico al de... En el de 10 era una forma diferente para derrotar a cada uno. Sí, en la dificultad no la sentís. Mira, mira, eso es ridículo. Esto es fácil, mira. Solo mira esto. Taladrar y... Ahí está. Eso es... Y dos veces. Y dos veces. ¿Vieron ese estúpido talado? Se quedó como que... ¿Qué me pasó? Y está. Y compostejo. Hasta el peñito no le agrada. Ahora... Ay, Dios mío. Entonces ahora seguimos acá en el... Otra vez derrotando el siguiente... Siguiente... Otra vez a pegarle. Otra vez a pegarle, ¿no? Con el taladro, ¿no? Bueno, cuando una... Un barco está flotando puede decirse que... ¿Se dejó? Ajá, o que vamos a hundirlo. No, no lo hundimos realmente. Y ahí está. Adiós. Se acabó. Todo mal. Se acabó la pelea. ¡Tóca la barón! ¿Ese sí es barón? Sí, ese sí es barón. ¡Ryan! Toma la barón. Ryan de Rain Scratch Home, si estás viendo esto, toma nota. Así es como se vence esta cosa. No se pasa unos seis minutos peleando con esa cosa. Seis minutos. Seis minutos. El tipo fracasó literalmente ahí. Mira, Ryan, te adoro por el hecho de empezar Rain Scratch, pero al mismo tiempo siento que tus corridas de Starfall 64 y de Sonic Colors dejaron mucho que desear de tus habilidades. Ok, tranquilo, tranquilo. Bueno, con esto acaba el primer generador. ¿P-B-B-E? ¿Qué? ¿Eh? ¡Ever! ¡Ever! Acrónimos for the win. ¡Own! ¿Limerick? ¿Qué es Limerick? Es como que tontados. ¡Jacker! ¿Por qué estás imitando a Tails? ¡Iper, go, on! ¿Será una proteína eso? ¿Proteína W? No, prote... Sería... En teoría, sí. Bueno, algo que sí, de veras. ¿Qué? 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 ¿Cómo será posible de que le prosan la energía a Sonic para que él se transmute de esa forma? ¿Un fantasma? No, no creo que sean fantasmas. Yo diría más energía pura son ellos. ¿Fantasma? Usas desodorante, ¿verdad, erizo? No creo que uses desodorante. ¿Y si corre demasiado? Bueno, para por algo, come tanto chili dog. Ah, ¿se daba los dientes? No. No tengo ni idea. ¿No sentís muy tediosas algunas cutscenes? No, fíjate. El hecho está de que la ventaja de estas cutscenes es que son entretenidas verlas. Por el hecho de que la escritura y el diálogo son... No. No. También animación. No, muy, muy, muy superiores a lo que habíamos visto antes en el... Porque si me... Te reto a soportar las cutscenes de Sonic 06 y a ver qué tal le dices tú eso. No, a ver si... Viendo el gameplay... No creo que me agrada. Y yo creo que esto es el final de la... Ok, y nos vemos en la siguiente partida. Nos vemos en la parte 5 después. Que creo que saldrá un viernes.